Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Vale, ¿a quién le toca? Al Cerdito Virollo, o sea, tú Vale Al Cerdito Virollo Vamos, yo no le he elegido el nombre, se lo ha puesto el solo A ver, Cerdito Virollo, ¿qué vas a hacernos hoy? Esto Esto ¿Qué es eso? Es esto, ¿eh? Todo lo que tenga que ver ¿En serio? Para, pa, pa, pa ¿Cómo lo has tratado ya? Pa, 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 pa Porque tengo unas muy parecidas en mi casa Ah, es que son iguales, las dibujo igual yo, de aquí al Museo del Luque Sí, sí, sí ¿Hola? Sí Mira ¿No qué es? ¿Tú tienes unas tijeras así? No No lo sé No hay tijeras raras Es que no sé qué es eso Pues es una herramienta Claro Una herramienta Sí Sí Sí, 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 sí Es una herramienta Me quedo igual Pues son unas tenazas, tío Claro Y esto te cagas O sea, yo tengo que hacer esto Esto yo Hombre Yo que sé Venga Madre mía Eso es un supercalif Fragilístico pilladillo O más No sé cómo hacer esto, tío Vale Un poco, un poco Así Una chica, ¿vale? Así Ajá Y un chico ¿Vale? Vale Y... Meter No No, tío Ya estabas pensando lo mismo Y el chico es súper simple Vale, entonces en el reloj Ajá Son, pues por ejemplo Ahí Las diez, ¿no? Y... ¡Oh! ¿En serio? Y luego... Son las doce Claro Si es que ya sabía yo por dónde iba Claro Pues yo no Y luego hay... Es que no tiene infancia Ah, sí Ratoncitos No tiene infancia Ah, vale Pues corre Es que era muy difícil Era muy difícil La verdad que sí La verdad que sí Es muy difícil Lo que pasa es que yo sabía que el reloj era la clave Gracias Mi cenicienta ha sido lo mejor del mundo Y lo sabéis Sí, 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 sí Estaba perfectamente hecha No, eso es una rata No, casi Casi, pero... ¿Eso es una cara? Sí Sí, un calvo ¿Esto? No Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, está bien Madre mía En vez de... Tiene un pendiente en la oreja Está muy bien Exacto Yo digo, vamos ¿Qué? Está muy bien Oye, vamos a ver No, no, no Que está muy bien Las cosas como son Está muy bien Si tú te quieres poner un zarcillo Pues te lo pones Y esto te cagas Un zarcillo Un zarcillo Un zarcillo Un zarcillo, señores Zarcillo Zarcillo Vale, muy bien Atención que yo nunca he visto ninguno de estos Cállate la boca Nunca he visto ninguno de estos Nunca he visto ninguno de estos Nunca he visto ninguno En la vida real, ¿no? Entonces si lo hago mal Un pepino Cállate, hombre, espérate Que no ha acabado En la vida real Si ¿Qué es eso? No entiendo nada ¿No? ¡Oh! No Tío, es súper fácil Pero, tío Súper fácil ¿Cómo que no entiendes nada? Ah, vale, gollo Pero, por favor Vale, sí Lo bien fue, madre mía Esto es el mar, obviamente Ah, sí Gracias Por ir avisando de las cosas Te ilumine, ¿verdad? Sí, sí Yo lo veo claro ahora todo Sí, sigue por ahí Sigue por ahí Que esto Ya está No tiene más Pues yo pongo submarino Marito en el peine No tiene más misterio Sí, es eso Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace el submarino? ¿Qué hace el submarino en el mar? ¿Qué hace el submarino en el mar? Vale, vale, vale ¿El submarino qué hace? El submarino se hunde ¿El submarino? ¿Qué hace el submarino? El submarino Se sumunde Pero se hunde, pero con S Se sumunde Sum... ¿Se hunde? ¿Se hunde? ¿Se hunde, Macundra? ¿Sume... ¿Cuál es la relación de hundirse? Mmm... Ah, sumergirse Exacto, Macundra Muy bien, Macundra, sí Que el sol te sacó Casi 100 puntos 80 puntos Joder, vaya paliza, chaval ¿Qué? ¿Ya ha ganado? Falta alguien más ¿Qué hace el submarino raro? No, falta, falta Falta, 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 falta ¡Hostia! A ver Vamos, ¿cuál es esta? Esta es mía y es muy difícil Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, ¿vale? ¿Qué cosa vale? Atento, atento Voy a hacer una cosa Voy a hacer otra vez un animal de estos Es que no sé dibujar Ajá Lo siento, pero no sé dibujar Ese tipo de animales Vale, es un ave ¿Qué es eso? Vale Es un ave Es un pájaro negro, tío Yo lo siento No sé dibujarlo Y ahora Y ahora Para que adivinéis qué tipo de pájaro es Voy a hacer una cosa aquí Ajá Tal que así Así Uy, qué mal me ha salido Bueno, la cabeza tenía que estar arriba, ¿vale? Sí, vale Vale, no entiendo eso Así ¿Vale? Y aquí hay Esto es una pilota Una pelota ¿Una pelota para una gallina? Que no Esto es un ave Y lo otro es para que entiendas qué tipo de ave es ¿Vale? ¿Qué tipo de ave es? Entonces Ay, que no me sale Gol ¿Portero? Sí, un portero Y este tío que está aquí Para Acaba de tirar el balón así Y va a entrar Gol Remate Ese que es muy complicado O sea, pensad en alguien que tenía un apodo de un pájaro Habana el buitre, macho La virgen ¡Claro! ¿Y cómo te dibujo un buitre, tío? ¿Cómo quieres que te dibujo un puto buitre? Madre mía Yo buscando un pájaro que se llamara algo de portero O algo de un gol Y digo Eh, yo qué sé Jodío, es que ¿Cómo te dibujo un buitre perfecto? ¿Sabes que es un buitre? No 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 porque no sabes lo que es un buitre Más que un Te dibujo un mirro y piensas que es un buitre Antes te dibujé un pájaro blanco y dijiste que era una cigüeña Y era así, pequeñito Bueno, esto te cuenta que estoy dibujando y después pierde y dice que es mi culpa ¿Qué es esto? Es una lavadora De toda la vida ¿Ah? ¿Te ha visto? Es una lavadora, tío Si es una lavadora, es una lavadora, morsa Ah, vale Claro Y ya está Y ya está Es una lavadora que le vamos a hacer He ganado la partida porque no falta nadie más, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Todavía te tengo que ganar Jolín Todavía te tengo que ganar, dice Ni de coña 129 puntos le llevo de ventaja Si acierto ahora Le llevo 96 puntos Pero no voy a aceptar porque ¿Quién está dibujando? Yo Morsa Vale, imagínate Aquí hay frutas, ¿vale? Ah, vale Pues si voy a poner una caja, un cajón o algo así Pues será un frutero, tío No Esto... A ver, ahora lo sabrás Hay frutas pero no es un frutero No Aquí, aquí va ¿Sí? Como un cartel, ¿vale? Vale Una frutería Madre mía Una frutería que empieza por P Y es... Venden limones, ¿no? Limonada No 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 La lo... ¿Cómo se llama el sitio donde venden? Sí No, lo he burrado, tío Vamos a ver Mira Es que no tenía mucho misterio tampoco ¿Dónde venden? ¿Dónde venden cosas, Macundra? Claro ¿Dónde venden cosas, no? ¿Has dicho frutas? Bueno, es donde venden cosas, Macundra Yo también me lo hiciste Sí, que se venden cosas, da igual Pues frutería No, que se venden cosas, no frutas, Macundra Exacto Claro Ahí está Claro, es que no te voy a decir el mercadillo porque... Madre mía Ya demasiado Es que a veces hablas y la cagas Si no hubieras hablado hubiéramos puesto puesto Es que no hable ¿Por qué dice esto frutas? Ya está Ya piensa que es frutero, frutería O sea, tranquilo, Macundra No me ibas a ganar, tío O sea, no me ibas a ganar No me ibas a ganar No te enfades porque... ¿Entiendes? No va a ser que no La morsa espadre está ahí de número uno O sea, que yo estoy de número uno ¿Entiendes? Y yo quedo segundo, ¿eh? Pero por poquito, ¿eh? Exacto